Bueno, me voy a despedir de ustedes rapidito porque estas cosas no me dejan grabar mucho. Que Dios me lo bendiga, se me cuidan, que me los proteja en el camino, en la casa, en el trabajo, everywhere. Que Dios me lo bendiga muchísimo, muchas gracias por regalarme like it y espero seguirle grabando más. Así que pasen feliz jueves y disfruten su día, y que Dios me lo bendiga mucho. Este día no cocinaré, no que comeremos calentado todavía, así que más después mirarán nuevas recetas. Bueno pues mis amigos, se los dejo a los hábitos, que esta cosa se me corta rápido, yo no sé por qué. El teléfono, ya le borré un montón de fotos y todavía no quiere grabar, así que bueno. Nomás les enseño mis aritos y lo bella que quede, vean. Así que Dios me lo bendiga amigos, se me cuidan, vean. Hasta pronto, bye bye.